Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. Estas tres vitaminas restauran 100% la memoria, protegen el cerebro de demencia y Alzheimer. Una dieta variada le aporta al organismo los distintos nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Algunos de los más importantes para el cerebro son las vitaminas del grupo B. ¿Sabes por qué? Quizás hayamos escuchado decir alguna vez que las vitaminas son fundamentales para la salud en líneas generales. Ahora, ¿sabías que las vitaminas del grupo B son clave para la salud del cerebro y en concreto la juventud del mismo? Según los resultados de diversas investigaciones, las carencias de vitamina B6, B9 y B12 pueden resultar en patologías del cerebro, tanto durante el desarrollo como en la etapa adulta. Por lo tanto, estas sustancias son tan necesarias para la salud de este órgano tan importante que forma parte del centro de control de todo el cuerpo. Para nosotros es importante tu experiencia, ya que así también aprendemos de ustedes. Cuéntanos si has tomado estas vitaminas y para qué fines las has utilizado. Una de las funciones de estas vitaminas es prevenir que se acumule la homocisteína, una sustancia tóxica que se produce durante el metabolismo y que puede enfermar el cerebro si no se elimina adecuadamente. ¿Qué es la homocisteína y cómo eliminarla? La homocisteína es un residuo metabólico que producimos en el organismo. Normalmente no causa estragos ya que contamos con sistemas para eliminarlo. Sin embargo, cuando la eliminación de homocisteína no se produce de manera eficaz, se puede producir una obstrucción de las paredes de los vasos sanguíneos. Esta reducción de los conductos dificulta la circulación de la sangre en todo el organismo, incluyendo el cerebro. Por otra parte, la acumulación de homocisteína puede dañar las neuronas. Para eliminar este residuo se precisa de la acción de las vitaminas B6, B9 y B12. Esta acción es tan importante que los déficits en estas vitaminas aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y demencia. La corrección de carencias de vitamina B se puede hacer de manera sencilla, simplemente comiendo con regularidad diversos alimentos ricos en estas. Puedes encontrarla en distintos alimentos como es la carne, el pescado y los vegetales de hoja verde. No es difícil obtener vitaminas del grupo B y corregir o evitar, según sea el caso, los déficits. Antes de continuar, no olvides compartir por WhatsApp, Facebook e Instagram con tus amigos y familiares para que esta información tan valiosa llegue más lejos y todos lo sepan. A continuación te diré a modo guía algunos alimentos ricos en vitamina B6, B9 y B12. Su consumo dentro de una dieta variada, equilibrada y suficiente ayudará a mantener el cerebro joven y sano. La vitamina B6 Estas vitaminas las puedes encontrar en las carnes de ave como es el caso del pollo, el pavo, codoniz y pato. También las puedes encontrar en garbanzos, el atún, los cereales y las patatas. La carencia de esta vitamina se asocia al riesgo de depresión, aturdimiento y de las defensas bajas. Por otro lado tenemos la vitamina B9. Esta vitamina se presenta en los vegetales y en las hierbas de hoja verde, como es el caso del brecol, espinaca, lechuga, acelgas, perejil, verros, entre otros. Además de alimentos como el aguacate, la papaya, la naranja, las legumbres y los frutos secos. Su carencia puede producir dolores de cabeza, irritabilidad, cambios de humor, debilidad y falta de concentración. Y por último tenemos la vitamina B12. Esta vitamina se encuentra particularmente abundante en las carnes, pescados, mariscos, huevos y lácteos, por los que las personas veganas pueden sufrir déficit de esta vitamina. Se ha comprobado que la carencia de esta vitamina puede generar déficit en la memoria, depresión y en generar una pérdida en las funciones cognitivas. La dieta mediterránea es óptima para tener las cantidades adecuadas de vitaminas del grupo B, por lo que es una excelente opción para mantener el cerebro joven y sano. Si sigues una dieta ómnibora variada, que incluya cantidades adecuadas de los distintos nutrientes, tendrás niveles de homocisteína normales. Ahora, si a pesar de comer bien tienes niveles anormales de este metabólito, consulta con tu médico por si pudieras padecer un trastorno metabólico. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.